Solo con el saldo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Estoy viendo malo sin ningún apuro Despacito, quiero que yo te muevo despacito Para que te diga entonces al oído Para que te vayas si no estás conmigo Despacito, quiero que yo te muevo despacito Para que te diga entonces al oído Despacito, quiero que yo te muevo despacito Subi, subi, subi Subi, subi 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 Cuando tú me rezas, tú me te despezas Yo caí en malicia con mi delicadeza Pasito a pasito, sabe, sabe, sí No vamos pegando